Cumplimos ya 40 jornadas de limpieza en lo que va en la administración, que son jornadas en donde nos sumamos todas las áreas de la administración municipal que tienen que ver con limpieza justamente de la ciudad. Y realizamos trabajos que tienen que ver con el barrido mecánico, con estas barredoras que ayudan mucho a nuestras compañeras naranjitas, también el barrido manual de las compañeras naranjitas en todas estas zonas y áreas verdes de la ciudad, la poda de todos los camiones, de todos los parques, la limpieza de los costes, la mejora de los semáforos, la limpieza de las calles, las banquetas y todas estas acciones que venimos realizando. En esta ocasión tocará realizarlo desde la 14 Oriente hasta la 31 Poniente, más de 2 kilómetros sobre este Boulevard 5 de Mayo.